estamos de regreso queridos amigos de éxitos y vía zoom desde buenos aires tengo a linda loaiza lópez linda está estuvo en buenos aires participó en el movimiento de valientes me encanta ese nombre y como ella es una valiente pues por supuesto que no puede estar en otro movimiento que no sea de valientes pero te he llamado querida para que nos cuentes de qué va este movimiento de valientes buenos días gracias por acompañarnos hola buenos días gracias carolina bien el movimiento valiente su nombre y su objetivo particularmente está conformado por sobrevivientes de violencia sexual en su niñez que llevan diversas actividades o activismo en prevención temas de justicia de sanidad a todas aquellas sobrevivientes o supervivientes víctimas de violencia sexual desde la niñez recientemente en el lanzamiento del movimiento valiente y fue a que hicieron representantes de 15 países entre ellos venezuela y bueno yo estaba representando a venezuela bueno y quién mejor que tú que que pasaste por lo que pasaste para representarnos en en esta búsqueda de políticas públicas que se han adecuado en esta búsqueda en esta búsqueda de justicia porque cuántos años ya de que la corte interamericana de derechos humanos falló a favor tuyo y en venezuela no ha pasado nada ya van más de cinco años de hecho la sentencia fue en el año 2018 pero bueno el movimiento su objetivo radica precisamente en desarrollar políticas públicas que los eficientes ferias que los estados cumplan verdaderamente por supuesto buscar parte de la sanidad a las sobrevivientes a las supervivientes de este flagelo toda vez que es un trauma que en el tiempo persiste es que tiene que persistir porque o sea yo digo que que las cosas los eventos traumáticos de alguna manera siempre por más que tú los superes conscientemente este inconscientemente están ahí como tocándote la puerta no sí todos los días lo vivimos bueno como sobreviviente de violencia virtual hablo por mi experiencia y la experiencia que he escuchado de otras sobrevivientes que sí se vive con ello lo recuerda aprendes a recordarlo quizás no con el dolor con que lo viviste pero sí desde mi punto de vista con la intención de ayudar y de favorecer a otras personas previniendo buscando justicia que es una de las ramas que nos mueve este movimiento de valiente bueno si tú 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 mismo o sea tú eres así como una adalid en este momento en el mundo de esa búsqueda de justicia y además tú estudiaste derecho y tú sabes perfectamente lo que estás haciendo y para dónde vas entonces tú eres voz de muchas personas que no tienen voz sí de hecho en el lanzamiento del movimiento hubo una actividad bastante importante que causó impacto y es que las sobrevivientes que asistimos tanto mujeres como hombres eso te iba a preguntar que si había hombres también claro había hombres que fueron víctimas y son sobrevivientes de violencia sexual durante su niñez y estuvieron presentes todos teníamos durante el lanzamiento y la rueda de prensa del movimiento teníamos impresas en una franera blanca la fotografía del momento en que ocurrieron los hechos y eso marcó un gran efecto significativo porque era decir yo soy el sobreviviente estoy impulsando estoy dando un ventaje ya no soy aquel indeble que pudiste hacer daño aquí vengo con una estrategia con una herramienta con la intención de hacer hacer visible que tenemos una lucha y que queremos aportar a la sociedad que no queremos que estos delitos se sigan cometiendo y que tenemos la intención de favorecer a la sociedad y especialmente a la niñez claro pero por supuesto te voy a pedir que te quedes en línea porque vamos a oír música ya venimos con la doctora Linda Loaiza López continuamos amigos de éxitos estamos conversando con la doctora Linda Loaiza López quien acaba de participar en el movimiento Valientes en la ciudad de Buenos Aires en donde personas que fueron víctimas de violencia sexual buscan desarrollos de políticas públicas de políticas de sanidad pero sobre todo justicia ¿cuántos días duró el congreso o el encuentro? Duró dos días específicamente porque las actividades eran el lanzamiento y otras actividades internas de estrategia que a pesar de que teníamos meses ya laburando en este momento había que acordar físicamente estrategia pero sí fueron días bastante productivos bastante interesantes por la visibilidad de este movimiento por las tareas por las estrategias y por la voluntad el compromiso porque es de gran importancia o sea a ver es de gran importancia y el valor que le damos es que una persona que no ha sobrevivido a este tipo de delitos no puede imponernos a nosotros como sobrevivientes que una política pública debe ser así o que una terapia de sanidad debe ser así no nosotros la sobreviviente nosotras sabemos quizás pudiera decir como el código en que nos estamos hablando o mencionando o apoyando en estos casos de violencia sexual claro ahora fíjate una cosa esto es el lanzamiento del movimiento de valientes en Latinoamérica lo que tú fías sí sí correcto también el grave movement entonces sí también pudimos presentar el informe el primer informe de análisis de lo que es el acceso a la justicia la prescripción de la acción penal y por supuesto nuestra perspectiva como sobrevivientes de abuso sexual o de violencia sexual durante la infancia específicamente y a pesar de que a mí yo no soy sobreviviente de violencia sexual durante durante mi niñez pues tenía 18 años era una niña todavía o sea estás en el niño bueno un niño y un joven pues sí pero a pesar de que este movimiento va por lo que es la violencia durante la infancia y la adolescencia yo fui seleccionada por la trayectoria de la sentencia de la corte interamericana y también estaban sobrevivientes como Brisa Angulo de Bolivia que tenía que tiene una sentencia también de la corte interamericana ella fue víctima de abuso sexual durante su niñez por un familiar una importante jurisprudencia que ha creado la corte con respecto al abuso sexual durante la niñez y también estaba allá y estaba por ejemplo la víctima del caso de Daniel Ortega a pesar de que sí a pesar de que ella ha estado involucrada en el movimiento ha hecho grandes aportes ella no pudo asistir Soy la América Ortega es la sobreviviente a pesar de que ha hecho grandes aportes Soy la América perdón mamá no se llama Soy la América también ahora estoy confundida bueno soy la soy la la verdad que no quiero saber ni cómo se llama porque que esa mujer haya permitido eso con su hija creo que tenía nueve años la primera vez algo así ¿no? sí bueno lo importante es el paso que ahora está dando Soy la América y el trabajo que está realizando lamentablemente ella no pudo estar físicamente pero ha hecho grandes aportes y eso es lo que busca el movimiento realizar grandes aportes que venga desde la sobreviviente que venga desde nuestro sentir desde nuestro sufrimiento desde nuestro dolor de nuestra superviviente de nuestra sobreviviente se nos acaba el tiempo linda y quisiera que dieras alguna red social donde alguien que te está oyendo que quisiera ponerse en contacto ya sea porque es víctima o porque quiere ayudar de alguna manera se comunique con ustedes a través de todas a través de todas las redes sociales arroba venimos valientes venimos valientes valientes ajá bueno arroba venimos valientes y a ti valiente te doy las gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy un beso gracias a ti les pedimos a Linda Loaiza López vamos a cumplir unos compromisos de la estación y ya regresamos vamos a cumplir